Y con más amor, vuelve, temora Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, se ha dueño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más amor Sepan amigos que una muchacha, se ha dueño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé, ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más No quiero llorar, ya no sufrir más